La radio, un medio de confianza y paz. Pasan los años y este medio de comunicación nunca se hizo obsoleto, como muchos podían creerlo luego de la invención de la televisión. ¿Cómo llegó la radio al mundo? Te contamos su historia, su pasado y su presente. Una larga lucha por la patente. La historia de Nikola Tesla como inventor es amplia, admirado por muchos, tanto que le siguieron los pasos. Por ejemplo, fue Marconi quien intentaba inventar lo mismo que él, la radio. Marconi, quien trabajaba sin descansar, logró la primera transmisión de radio y obtuvo el reconocimiento del Premio Nobel de Física en 1909 por su contribución a la telegrafía sin hilos. El problema es que Tesla, en 1895, ya había creado un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos, pero la patente final la ganó Marconi en 1905, quien trabajó sobre algunas patentes de Tesla. Fue hasta 1943 que la patente fue otorgada a Tesla, pero él ya había fallecido. La primera transmisión fue hecha por el italiano Guillermo Marconi el 14 de mayo de 1879. Fue a través de mar abierto, uniendo una distancia de 6 kilómetros desde el canal de Bristol, Inglaterra, a Pennars, Gales. La primera radiodifusión fue desde el Brandt Rock Station, en Massachusetts, cuando el canadiense Reginald Aubrey Fessender, un ingeniero eléctrico, durante la víspera de Navidad, en 1906, tocó la canción Holy Night con violín y leyó un pasaje de la Biblia. Buenas tardes, soy el profesor Reginald A. Fessender, hablando con usted de Bratt Rock, Massachusetts, en la tóra de la Compañía Nacional de Signales de Eléctricos. En 1912 fue cuando se dieron las primeras emisiones de radio de manera pública. Ahora bien, en México fue realizada el 27 de septiembre de 1921 por los hermanos Adolfo Enrique y Pedro Gómez Fernández, la cual incluyó canciones, música y poemas. Los hermanos fueron quienes financiaron y montaron la estación de radio en nuestro país. La radio y su presente en México En México, de acuerdo a las estadísticas de la Casa de Mediciones de Audiencias, INRA, de 2019 a 2021, aumentaron 7 millones de radioescuchas y de 2021 a 2022 aumentó a 1.700.000. Estos números hacen referencia únicamente a la Ciudad de México. Un medio de confianza y paz En febrero de 2022, la UNESCO celebró a la radio con la temática del medio de comunicación de confianza. Para este 2023, la temática será radio y paz. Actualmente, se estiman 44.000 estaciones de radio en el mundo, según la investigación realizada por la UNAM. Celebremos cada 13 de febrero el Día Mundial de la Radio. Y para ti, ¿cuál es tu estación favorita? Escribe aquí abajo en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal. Esto es Life Magazine. Ilumina tu mente.